Saludos Les habla nuevamente su amigo Tarquan, el Soldado del Infierno En esta ocasión voy a hablarles más que nada primero de tres cosas Muy bien ha habido algunas con algunos compañeros, no voy a proponer a nadie pero ha habido compañeros que pues como que toman un cierto nivel de activismo no con la seriedad que debiera miren todos tenemos nuestras responsabilidades y sabemos hasta que punto podemos tener compromiso pero pues no se vale que en algunos momentos fallemos en algunas cosas y en otros no yo también he fallado si lo reconozco pero en este caso en la justificación mínimo tenemos que avisar a los compañeros cuando estamos indispuestos para existir algún evento o cuando no porque no digo porque hay algunos compañeros no por mi caso pero algunas organizaciones algunos compañeros de algunos grupos de resistencia civil o de alguna causa especial convocan y otros ponen de que van a asistir a dichos eventos y al final de cuentas pues no van o sea no se vale tengo la seguridad también fue error mio que te voy a asistir a un evento obviamente porque me interesa pero si no puedo asistir pues créame yo primero en poner en facebook el aviso de que no voy a asistir sería yo y si no lo he hecho antes es debido a falta de tiempo y a problemas personales pero ya se los juro les prometo no voy a no voy a cometer ese mismo error y eso y eso también espero por parte de algunos compañeros repito tal vez no de ni del grupo del grupo que represento no sino de los distintos grupos y distintas formas de lucho que existen en el ¿de acuerdo? vamos a comprometernos si podemos ir vamos y si no pues no hay problema pero por lo menos por pues digamos responsabilidad civil ahora vamos a esto ehh los maestros según se manejan los medios desinformativos como televisa que los maestros fueron desalojados fíjense como lo dicen desalojados con con educación o sea de buena obra de buena manera les trajeron este... los los autobuses de gobernaciones en realidad no fue así si se les llamó a que pues desalojaran o sea que se quitaran de ir de la zona de Juárez pero no fue tanto así como que lo manejaron de que hay que muy buenos policías no, o sea muchos fueron desalojados por la fuerza y muchos medios de comunicación incluyes la red nos decían claro nos desalojaron y nos desalojaron por todo y los medios por fuerza callen lo que son por otra parte también se vienen una serie de eventos especiales y hay que estar al pendiente sobre todo por lo del 5 de junio que en realidad, o sea, esta famosa elección del constituyente miren vuelvo y repito si quieren votar, pues adelante voten, si no lo quieren hacer, adelante no lo hagan, pero yo les aconsejaría que no nos crecemos a los juegos gubernamentales como lo está haciendo el gobierno federal fíjense que fíjense y tomen este análisis sonará raro, pero ahí les va Andrés Manuel López Obrador y Morena ganaron la mayor parte del distrito federal o la otra distrito federal en las 14 de las 16 delegaciones bueno, 3 de las 16 delegaciones que la conforman incluyendo la delegación el PRI el PRD y el PAN se alían como siempre en su amaciato corrupto y deciden quitarle la capitalidad a nuestra ciudad de México convirtiendo la ciudad de México en otro estado en el distrito 32 ¿qué finalidad consiguen con esto? bueno políticamente hablando como López Obrador si la tiene segura hay que ser honestos porque si sobre todo porque la mayoría de los mexicanos que no están informados y que no se quieren informar apoyarán a la causa de Andrés Manuel López Obrador que hace que este no y como es seguro que el 2018 López Obrador gane deciden quitarle la capitalidad a nuestra ciudad convirtiéndola en otro estado y al hacer esto otro estado aparte de que pierde su poder jurisprudencial jurisdiccional y político digan lo que digan los políticos que no es cierto a la hora de hacer esto como estado o como estado ya pueden impugnar pues la elección y aparte esta es una forma muy sucia de evitar que el peje aclaro no estoy con él ni nada ni me interesa pero es una jugada sucia política para evitar que el peje llegue a la presidencia en el 2018 porque la tiene segura con tal de mantener sus privilegios de cortelas y de delincuencia destruyen al país o sea se ve a todas luces aquí también se refleja un poco la apatía el miedo y la cobardía de los mexicanos hay una frase muy sabia y que bueno me llega en este momento a la mente como saben ayer subí los videos de la conferencia que dio el excelentísimo embajador de Palestina y me puse a platicar un rato con él personalmente y él me dijo una cosa bien cierta y hasta ahora bueno tal vez por mi error nunca me puse a reflexionar él me decía me quedó claro los problemas tienen las soluciones más simples pero a la vez son muy complejos es decir que el ser humano somos el único animal que existe en el planeta que teniendo una forma de vivir determinada nos quebramos la cabeza en ver cómo vivimos bien tan fácil como decía John Lennon la vida es lo que pasa mientras uno está ocupado fíjense nosotros estamos permitiendo que la delincuencia el secuestro la trata de blancas tráfico de órganos y de drogas y armas se lleven a cabo ¿o qué? bueno por cobardía porque bueno si sabes que tienes aquí a traficantes de drogas y todo eso no denuncias bueno sobreentienden porque las represalias van contra ti pero desafortunadamente también no puedes hacer nada porque aunque denuncias son los mismos policiales que te entregan a esa misma bandita y te chingan a ti eso se sobreentiende ¿verdad? ¿qué haces? miren para no hacerles el cuento largo les repito la autogestión la autodeterminación la autoadministración es la única forma no hay más independientemente de que seas mafista troxista leninista socialista comunista vale ya vale grillo es una tontería el fin de semana asistí a la feria de las culturas amigas y me alegro haberlo hecho o sea tal vez alguna gente estará en mi contra pero miren estoy de acuerdo en una cosa la feria de las culturas amigas se ha convertido en una especie de vendimia pero también hay que ver con un ojo un poco más crítico más analítico más más comprensible cada están mostradas algunas razas de las de las regiones que ellos representan ¿sí? de Francia un poco de Francia un poco de Japón un poco de 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 Palestina etcétera ¿no? vamos 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 primero por lo bueno y ahorita les digo lo malo lo bueno por lo menos para mí independientemente del consumo de lo que se vende la vendimia tuve la oportunidad de conocer de primera mano distintas formas de pensar de creer de de analizar distintas formas de ahora sí que tuve a la mano me suena tonto pero tuve a la mano pero un poco de la cultura de cada país lo malo pues sí obvio la vendimia hay quienes se quejan de que pues eran más mexicanos que uno que el núcleo de nopal este las los expositores pero muchos de estos expositores mexicanos son gente que trabaja en las embajadas de estos distintos países o sea muchos esperaban ver al están de Alemania pues alemanes al de Argentina argentinos algunos compas que esperaban ligarse algunas francesas y les salieron más mexicanas que el Chile pero bueno o sea tenemos que entender que son mexicanos que trabajan en esas zonas en esas embajadas o que fueron contratados de manera temporal porque miren estaría bueno de primera mano que un representante de un país determinado pues estuviera ahí ¿no? sería lo ideal pero también comprendamos que Mancera le urgía quedar bien con los de afuera también es así que cuando fue lo de la Feria de las Culturas Amigas se inauguró en un espacio por demás raquítico mal planeado con una temperatura asfixiante o sea no sabía si era la Feria de las Culturas Amigas la Merced o el mercado de Jamaica porque bueno aparte de la vendimia vuelvo a repetir que bueno no estaría muy en desacuerdo bueno cada quien tiene sus maneras de hacer negocio ¿no? está en su derecho hasta los países más más emergentes pues vendían Colombia Honduras Perú ¿no? yo más bien iba con el sentido crítico de ver otras culturas si probaron algunas cosas creo que cualquiera pero lo malo fue que estaba mal planeado mal diseñado de hecho era una especie de dona como una plaza de toro no se ocuparon perfectamente de planearlo bien los tubos las estructuras eran de tubo atornillado mal atornillado además no se preocuparon en poner mamparos de unicel mínimo o de falso plafón no taparon todo alrededor de las paredes con costales de yute fíjense costales costales de yute digo estamos jodidos pero ya si queremos quedar bien ante los extranjeros señor mancera esto va para usted pues haga bien las cosas o sea hasta decía mi abuelo hasta para ser pendejo hay que saberlo ser ¿no? todo ahí se va luego pusieron a los chicos de la ciudad de la juventud ahora si como policías guiando el tránsito váyase por la derecha váyase por allá no váyase por allá lo único que y luego la gente acalorada esto fue el domingo la gente acalorada la gente molesta algunos estaban maravillados pero otros pues más bien eran los este las comisiones en las que estaban eran fascinaciones por las stands y las cosas por ejemplo Japón tenía un stand muy bien elaborado invitaba a pasar palestina ni se diga Israel debo reconocerlo también tiene sus cosas Alemania Francia el único stand y lo digo aquí en claro el único stand que no me gustó fue el de Estados Unidos que chingos se ve que clase de cultura tienen y que mi cultura tienen y si la tienen no la usan unos carotes de fibra de vidrio y hay pantallas planas poniendo películas de Will Smith y de 15 o 4 actores y los 13 decanes bien maquilladas y el estilo polibudense digo yo la verdad el punto que yo le vería positivo a la feria de las culturas amigas es que tienen algunos países no todos afortunadamente algunos países tienen una excelente exposición sobre su cultura y sobre su sobre sus productos ¿no? hay que ser reclaros lo malo lo malo es la planeación el diseño del lugar y sobre todo las condiciones en las que la gente tiene que andar ahí y luego los stands hay que ser justos los stands me cae con todo respeto pero me cae de madres que un puesto de tacos de la calle es más grande que un stand de los de allá ¿no? o sea de las de las culturas amigas es una vergüenza señor Mancera ya verás si va a ser pendejo sea un buen pendejo no pendejo amigas o sea está para eso entre razas entre perros y razas y yo a lo personal como saben estoy también como activista en cuanto a los derechos de Medio Oriente sobre todo desde Palestina y mis amigos junto con con mis amigos este Milagros Miguel Monsuri y mi amigo Tony Trash fuimos al al evento de este de danza del batallón de San Patricio una breve explicación el batallón de San Patricio se convirtió en nuestros aliados cuando ejércitos extranjeros trataban de invadirlos ellos les voltearon bandera a Europa y nos apoyaron a los mexicanos les debemos mucho y nadie lo sabe es una voltecita por Wikipedia ¿no? o yo luego les mando los documentos pero bueno y ya con la compañera Milagros y yo fuimos a la conferencia del señor embajador de Palestina yo siento y esto va para todos los que pues somos activistas que si vamos a enarbolar una causa o si vamos a apoyar una causa pues hay que tratar de compenetrarnos lo más posible en ella ¿no? y si no podemos pues por lo menos informarnos bien 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 para no no cajetearla en alguna exposición porque podemos decir X o Z cosas de algún país o de alguna cultura pero siempre es bueno ver ambos lados de la moneda no nada más quedarnos con lo bueno ¿no? y también lo digo por algunos usuarios de la red que se ve que están muy fascinados con algunos problemas sobre todo de Medio Oriente y que muestran imágenes visuales demasiado gráficas ¿no? por así decirlo también veamos el otro lado de la moneda o sea no nada más porque en un lugar determinado porque vemos las fotos de algunos heridos o de algunos muertos o de algunas cosas o así también hay que adentrarnos en saber de qué lugar se está hablando ¿no? para eso tenemos la red tenemos Wikipedia tenemos alguien en la casa hay que leer un poco documentarnos un poco saber cuál es el origen de algunos conflictos ¿sí? y sobre todo y aquí yo siempre voy a estar repitiéndolo la ignorancia se combate con información el prejuicio con análisis y la fuerza bruta con inteligencia eso siempre lo que necesitamos los mexicanos y tengo que decirlo así en gran medida para que se arme una revolución en nuestro país como debe de ser es primero informarnos bien no nada más quedarnos con el hecho de que ay yo soy magonista no ay yo soy trocista que tenemos que hacer las cosas así ay que yo soy leninista que las cosas van a ser así no 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 ¿sí? ya les dije y se los vuelvo a repetir y discúlpenme compañeros activistas si esto les suena ofensivo pero con las ideologías no se comen con las ideologías te guías si quieres ser un buen guía ve todas las guías saca tus conclusiones ya de a partir de ahí ya vemos como las cosas ¿ok? eso es lo que nos falta no nada más valor y blanquillos para tener la revolución nos falta información ¿sí? es más que nada dejémonos de tanto fútbol dejémonos de tanto doce corazones de tanta de tanto lo que dice el bicho que no te duce la rosa de Guadalupe ya con eso me despido espero no haber sido tan agresivo como en otras ocasiones pero es necesario para que uno entiende ¿ok? soy Darko en el soldado del infierno te deseo que tengas felicitaciones en tus vidas pasadas presentes y en el futuro nos seguimos observando